Soy Alejandro García Gómez. De la primera parte de mi libro Alfabeto de Sombras, que lleva por título Caminos del Sueño, Medellín 2003, les comparto el poema 29. Aprende a leer entre líneas las palabras de los sabios. Enséñate a jugar con fuego, a juntarte con lobos y, llegado el caso, ejercítate también en aullar. Acostúmbrate a andar solo o acompañado, sin preguntar con quién. Ya descubriste que tus caminos reposan en tu mirada. Aprende a soñar viendo pasar cien pájaros y abandona tus manos en sus alas. Aprende a leer entre líneas.